Foros semana en conjunto con la Federación Nacional de Departamentos realizaron el evento virtual construyendo una agenda de descentralización para Colombia, el cual contó con la participación de nuestro director Didier Tavera, el gobernador del Huila Luis Enrique Duzán, el presidente del Consejo de Gobiernos Provinciales de Ecuador Pablo Burado Moreno, entre otros destacados panelistas quienes en un nutrido diálogo evaluaron el avance de la descentralización en Colombia como camino a la autonomía regional, el cumplimiento de las competencias territoriales y el desarrollo productivo del país. La Federación Nacional de Departamentos, el Gobierno Nacional, ASO Capitales y FEDE Municipios firmaron el Pacto Territorial por la Seguridad Vial en Colombia con el fin de sensibilizar y comprometer a los territorios en la implementación del sistema seguro. En este evento nuestro director Didier Tavera resaltó el trabajo que deben realizar las gobernaciones para que la respuesta en educación y cultura vial tenga una mayor capacidad. Además, resaltó la responsabilidad que se debe tener en la seguridad vial, el respeto por la vida y la prevención de accidentes. La Federación Nacional de Departamentos, junto a su programa FND Social, presentó a las gestoras sociales departamentales la nueva versión de El Deporte, el mejor juego para la vida 2.0. A través de este programa se entregarán 9.600 implementos deportivos para niños y adolescentes de los 32 departamentos. De esta manera se fomentará la práctica de la actividad física en las familias colombianas y se proporcionará una mejor salud mental y apoyo al desarrollo emocional de los niños y adolescentes. En el marco de la iniciativa El Deporte es el Mejor Juego para la Vida, se desarrolló un espacio de diálogo sobre salud mental con el doctor Carlos Arango a través de una transmisión en vivo en las redes sociales de la FND, destacando que la salud mental es la base del bienestar individual y del funcionamiento de la comunidad. La Consejería para la Niñez y Adolescencia, en conjunto con la Corporación Juego y Niñez, bajo liderazgo de la Primera Dama de la Nación, María Juliana Ruiz, premiaron a los gobernadores, alcaldes, gestoras y gestores sociales más comprometidos en el trabajo por la niñez y adolescencia en los territorios. A manos de la Primera Dama, las gobernaciones de Córdoba, San Andrés y Providencia, Boyacá, Atlántico, Caldas y Meta y los equipos de trabajo de Santander y Antioquia recibieron el reconocimiento al esfuerzo y compromiso por las niñas, niños y adolescentes de Colombia.